Estamos con un siguiente vídeo gente miren qué bonito aquí donde estamos, aquí abajo se encuentra la poza La Llorona, esta poza es bien famosa, ya hace mucho tiempo, bueno ya nos tomamos un cafecito, ya nos tomamos un cafecito y pues es bueno cambiar de puesto para que ustedes vean siempre algo distinto, aquí estamos arriba de la poza miren hay gente que se tira de, quiero ver, allá se tira de una rama a la poza bueno los hipotes para que no tienen miedo, se avientan ahí y aquí nos fue una vez que hicimos una pupusa de camarón bien y allí es donde dicen que está el cangrejo grandote va así que no le entran los arpones será cierto, además para acá para que se vea la poza miren les voy a contar que aquí esta poza tiene un canto ajá aquí llora un niño de noche en esta poza, llora un niño de noche y aquí vive una culebra, aquí vive una culebra que está la vida de un amigo mío y él me lo comprobó y me lo dijo aquí se metió una gran peñón aquí allí, pero dice que la cabeza si la pedí va que gran culebra entonces allí se metió dice y que esta poza es encantada aquí de noche miren cosas usted verdad tiene encanto esta poza esta poza tiene encanto y yo les digo que por eso le dicen la llorona porque aquí llora un niño aquí llora un niño de noche y aquí está este árbol de amate miren este es un amate también este es este este palo tiene misterios este palo tiene misterios este palo a las 12 de la noche usted así que tiene que hablar de platicar condiciones para que este palo le va a tirar una flor chelita chelita pero tiene que poner un pañuelo tiene que poner un pañuelo usted tiene que limpiar bien el cuadro y va a poner un pañuelo chelito sin pecar pero aquí usted tiene que ser soportable para soportar lo que le va a suceder porque va a venir y si usted lo soporta le va a tirar la flor y le va a caer en el pañuelo y esa flor tiene un gran misterio por usted voy a contar la historia de la mujer la felicidad de la mujer ella dice es la felicidad de la mujer que se le acabó a ella fíjate como así ella dice que fue así mira dice que cuando ella andaba rescatando gente con esa panga y muerto y todo ella se sentía feliz porque dice que tenía una hija que ya estaba casada y dice que la hija se fue para los Estados Unidos y dice que quedó el esposo de la hija allí en Villa Vivilla entonces dice que todo era felicidad para ella cuando estaba el hombre pero dice que de casualidad el hombre se fue para los Estados Unidos también y ya ella quedó sola sola ya se sintió dice triste triste dice que si pasaban vendiendo pescadas así grandotas dice que así las más grandes compraba para para mártires porque así llamaba el hombre lleva pescado grande y le decía pasaba vendiendo así lleva pescado grande sí ah pues de este le voy a comprar para mártires porque dice que mártires según dicen que el mártir vivía con ella entonces vivía con la hija pero como la hija se fue para los Estados Unidos quedó viviendo con ella después fue el problema cuando el hombre se fue para los Estados Unidos y quedó ella sola dice que se le acabó la felicidad porque se sintió sola que le decía falta el hombre pues entonces dice que le decía una mentada que pasaba una mentada amiga de ella que llamaba Marta y le decía este iban caminando por una casa cuando miraron una banda de tonquitos bien bonitos los tonquitos gorditos y dice que le dijo lamentaba Marta mire dice que le dijo estos tonquitos que bonitos ay dice que le dijo desde que mártires se fue a mí no me alegra no me alegra nada no me alegra nada no me alegra nada desde que el mártir se fue a mí no me alegra nada dice que los tonquitos bien bonitos gorditos pero ella no le alegraba nada porque le hacía falta el hombre le hacía falta el hombre le hacía falta el hombre no me alegra nada cuando dice que de repente como vino una hambruna dice después que pasaron todas las cosas dice que viene una hambruna que sólo había quedado un dueño un haciendado que tenía bastante ganado dice que gente venía de otras partes muriéndose de hambre y el maestro mataba grandes mataba vacas y hacía los grandes perolones de carne y le daba a la gente que venía entonces dice que había unos que se la pican de mandadores después del mero dueño hay unos mandadores que ponen dice que había unos que eran buenos que al que venía le daban su sopa de su pedazo de carne para que comiera y había otro malo dice que venían gente de otras partes muriéndose y llegaban y que decían queremos ator dicen que decían los que venían muriendo aquí no hay ator dicen que le decía el malo aquí no hay ator aquí sólo panteón y calaveras pum pum dicen que caían muertos los hombres caían muertos dice que así decía aquí no hay ator sólo panteón y calaveras pum dicen que aquí hubo una gran hambruna que dicen que la gente se comía esta la raíz de los padres dice que que ella entonces se le terminó toda la felicidad porque porque se dejó el martes dice que ella se hizo mal porque cuando se dejó el martes dice que ella se hizo mal porque le cambio la felicidad que le quitó la alegría del martes era cosa así esa cosa era cosa y le decía falta martes hay problemas que empiecen la misma yo ya he visto eso que hay hay mujeres que se andaban con el mismo con el mismo vierno y entonces porque la señora dice que se sentía feliz cuando aumenta un mártir y yo hay un comentario que le pregunte a usted si usted alguna vez escuchó la carreta chillona así esté aquí 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 yo ya que pasaba en esta calle con nosotros vivimos pero hace tiempo y hace tiempo ya hace malamente como unos como unos 10 años pasaba la carreta es verdad como le hacía o sea como la carretera pero no se miraba para abajo y arriba venía la carreta pero la carreta no se miraba miraba una carreta con carreta así si aquí creo yo que donde carretero de noche como no pero una carreta a las 12 de la noche pasaba la carreta pero no se miraba no se miraba no se veía nadita nadita se veía esa carreta y la verdadera cosa celos yo iba caminando caminando y caminando el abuelo de Adolfo el abuelo dice que él de pie la bohilla que pasa, que le veía la carreta es cierto dice que sonaban las llantas a ver que sonaba dice que una vez se fue detrás de ella que la quería alcanzar y no la pudo alcanzar dice que más adelante lo que le salió fue un gran rollo de cuero enrollado un cuero de vacas, el gran rollo de cuero dice que le salió o sea que todo eso fue cierto fue cierto, fue real fue real y dice que pasaba también, también pasaba una mujer gritando una mujer que pasaba gritando de noche pasaba en esta calle y pasaba y aquí arriba dependía gritando por toda la calle un solo grito llorando pero eso era como a que hora? a las 12 de la noche a las 12 de la noche y dicen que todavía bastantes me han oído me han dicho a mi que la han oído pasar a medianoche llorando dicen que grita llorando pero dicen que la han visto de blanco si de blanco de blanco esa vez que me salió a mi quedó hue pero real que le salió? yo ya 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 muerto a la tarde de la mañana en un cruce de calle si y de verdad estaba muerto si no mire aquí vaya yo venía aquí aquí venía yo vaya entonces esta calle pasada y esta aquí venía yo era un cruce de calle mire esta va para la pavimentada esta calle y esta calle pasa de punta a punta yo venía aquí al deloría del río porque era la calle que yo erraba y al llegar aquí había un poste de luz aquí 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 tenía la cabeza muerto o sea que estaba la cabeza la había dejado en otro lado no ahí estaba tendido la mera luz del poste sí con una sábana chelita y un vele en la cara pero era real o era espanto? era no era era burleta ah burleta allí pone don allí pone don nico de cocalito entonces viene yo mire no quise levantarle yo con el asunto que yo cargaba porque dije yo estaba algo molesta la situación entonces viene yo y me paré aquí al rato de este poste para verle la cabeza entonces él tenía los pies para acá y la cabeza la tenía para acá aquí y estaba con sábana chelita tenía un vele en la cara y yo aquí lo estuve viendo por lo que yo no conozco miedo yo no conozco que miedo no sentía miedo usted? no entonces yo 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 me gustaba andar preparado a la noche y y yo aquí lo estuve viendo si yo yo le hubiera levantado el velo ya lo hubiera visto pero como era burleta hubiera quedado loco tío ah si le hubiera levantado el velo hubiera quedado loco si si lo he hallado lo he hallado y yo aquí estoy quizás eso quería que usted lo fuera de esta parva entonces entonces vine yo y me dijo un amigo ya vine yo y yo me preparé la siguiente noche me fui me fui faltando 25 para la para la 2 pa? está tirando una llave no había nada no había nada no había nada era ganarme el valor que quería pero conmigo se fue mal porque no me pudo no me pudo ganar el valor y allí lo dejaste allí quedé pero miren y por qué se aparentan esas cosas porque qué es lo que quieren ellos yo yo me di cuenta es que dicen que era hombre de verdad que es que es que es que es que allí le he puesto aquí aquí vivía un señor que era abuela de la señora de la mujer mía un abuelo de ella él vendía vendía chicha y ya los bolos le compraban aquí aquí fragelaron ese hombre ya ustedes me entienden lo fragelaron y entonces o sea que ese hombre sí había muerto sí había muerto aquí vio y la boleta me salió a mí pero conmigo no pudo hacer nada es que ella quería que le hablara yo yo soy muy chiquito yo fui un hombre que sinceramente la misma matrona dijo que yo era una persona que yo iba a tener valor lo cual pues que yo no siento miedo yo puedo salir a cualquier hora y a mí no me va a asustar nadie y usted cuando llegó a la casa ese día no le contó a nadie y me fui a pescar y no le contó a nadie a los tubos iba no le contó a nadie que estaba ahí como no ya le conté a un amigo mío que malo me dijo y me fui por aquí le traje dos botellas de gasolina que quemara que el que estaba muerto si lo volví allá viene yo llevo un botellacito así y llevaba bien preparada me preparé todo bien y todo bien y uno de cada cuadro aguante si no había nada no te volví salir hasta allá en día tuvo miedo tuvo miedo y le iba a quemar 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 llevaba una varita que había un papadita de gasolina le llevaba y le voy a echar gasolina yo me voy antes que me quemen y le voy a buscar le dije yo y le voy a tirar un fósforo y me voy a pegarla porque si yo tiro si yo tiro aquí agarra largo vaya si yo tiro aquí y estoy allí me agarra tengo que buscar una instancia que más o menos no le llegue lejos mire yo he sido valoroso yo he sido valoroso por eso que yo no esta bueno eso va si esta bueno no es fácil oye no es fácil oye es lo que quería esa boleta o con usted me dijo pero no le salió nada me dijo yo me quedé todavía viéndolo cuando salí la pavimentada volteé a ver ahí y quedó muerto ah pero yo tranquilo me fui a pescar pero mire lo que me pasó que solo 7 libras 7 libras ayer de camarón de camarón de camarón las vendía nueve madre pues te fue bien nueve pesos entonces le fue bien si ah no si tuve sacado hasta veinte diecinueve veintitrés veinticuatro entonces le fue mal me fue mal pero por qué sería no sé no 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 eso sí que no no puedo dar por qué fue pero la siguiente noche me fui a traer dieciocho vale ah dieciocho libras a nueve las vendía allá normalmente era bueno entonces ese negocio no no hombre si yo si yo estuviera bueno aquí anduviera de noche yo pero no hay nada no hay nada no hay nada entonces como le digo yo siempre digo me ha cuidado me ha protegido y aquí estoy contando la historia lo que a mí me ha pasado en carne propia vale bueno bueno entonces mi gente estaba buena interesante la historia los vamos a despedir con imágenes de la posa la llorona miren aquí es la llorona ya cuidado eso no se va a ir para abajo ahí no seguimos viendo de repente si dios lo permite con la llorona aquella que está blanca no 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 no